La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones designaron a Eduardo Stein como Representante Especial Conjunto para los Refugiados y Migrantes Venezolanos en la región. Uno de los principales retos del Gobierno de Colombia ha sido hacer visible el impacto de dicha crisis. El nombramiento del señor Stein es un paso más en la línea de acción del Gobierno Nacional. Con el nombramiento del señor Eduardo Stein como Representante Especial Conjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional de Migraciones, se da un paso adicional en el reconocimiento del impacto regional de la crisis migratoria proveniente de Venezuela y en la necesidad de que un alto funcionario de Naciones Unidas tenga el cargo de coordinar la acción regional para hacerle frente a esa crisis migratoria. Esa es la línea de acción que nos propusimos por instrucción del presidente Duque y este paso es de gran importancia en esa dirección. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.